Hola, ¿cómo te va? Nos juntamos en la plaza este viernes, en la explanada del ferrocarril, con las tres guarderías de la municipalidad, para celebrar la tradición. Ya es una tradición para nosotros, lo festejamos todos los años con una fiesta grande, reuniéndonos con todas las familias de los chicos, y bueno, este año nos vamos a la plaza. ¿Cuántos niños aproximadamente participan? 215 alumnos tenemos entre las tres guarderías en los dos turnos, y bueno, somos como muchos, y nos vamos todos a la plaza. A usted le toca ser la directora de las guarderías municipales. Bueno, ¿cuál es la sensación? Cuando ve a todos los chicos juntos. Como directora, ¿cuál es la sensación que se le viene al cuerpo? Regocijo, y realmente es una emoción cuando vemos las respuestas de las familias, cómo participan, hemos hecho distintas tareas durante todo este año, en donde las familias nos han acompañado en los tres espacios al 100%, y trabajar con la primera infancia realmente da muchísimo regocijo, así que es siempre muy buena la experiencia. Es una actividad que no se realiza por primera vez, cambia de sede, cambia de lugar, pero se viene realizando hace años. Sí, hace ya muchos años que la guardería tiene como tradición festejar la tradición, y el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto intergeneracional que hemos repetido este año con el geriátrico Nuevo Sol y con el geriátrico Municipal, donde trabajamos con las dos generaciones, los niños y los abuelos, y es muy rico el resultado de lo que se fusiona y de lo que se entregan mutuamente. Para los abuelos son nietos prestados y para los chicos son abuelos que nos vienen a visitar el jardín, y este es el cierre. El año pasado fue en la residencia geriátrica Nuevo Sol, con una participación espectacular de los abuelos también, y este año también nos van a acompañar en la plaza, y bueno, es el broche de oro del proyecto. Me da la impresión cuando dicen que es el sector más vulnerable de la población, siempre dicen los niños y los abuelos, pero son los que más amor tienen para dar. Totalmente. Creo que son los que más saben de la inocencia y de la pureza, los abuelos y los chicos, y tenemos el placer de trabajar con ambos.